Bueno, fíjense lo que es esto, esto es Rauch, ¿sí? ¿Dónde está la broma arquitectónica? Un edificio muy prolijito, muy ordenadito, y miren el arco que le hace, que parece la entrada a una iglesia neorománica. Salamón le hace lo que se le da la gana, esta sería una concepción clara de lo que quiere hacer. Este es el municipio de Torquins. Esta es una fachada donde restaura, cambia la fachada en tres lomas, hoy esto es municipalidad. La entrada al parque municipal de Alberti, que esperemos que lo pinten todo de blanco, yo apuesto lo que ustedes quieran, que nunca estuvo pintado de ese color mostaza las letras, porque no tiene nada que ver con el estilo. Fíjense las letras, parque municipal. El monumental acceso al parque de Azul, al parque Sarmiento, ¿no? Es una maravilla. Uno se detiene allí, el mástil tiene cerca de 40 metros de altura, en hormigón armado, en tiempos en los que los albañiles se subían a un andamio que no tenía más de 7 o 8 metros. Salamone, además, era un brillante pedagogo de la arquitectura, porque entrenó más de 5.000 obreros para hacer todo esto al mismo tiempo, en una técnica nueva que era la del hormigón, y en altura. Acá hay gente que se debe haber muerto de vértigo subiéndose a la torre. Esta es la plaza de Alberti, desde la torre de Alberti, donde aparece lo que es una de las cosas más graciosas de Salamone, que son las guardas de la vereda. ¿Alcanzan a ver estas guardas ahí abajo? Bueno, nosotros hicimos la prueba. Ustedes verán que cuando uno se afecta con estas cuestiones, verdaderamente entra en terrenos rayanos a la locura. Ahora, nos pusimos a correr dando la vuelta a la plaza de Azul que tiene esto. Y la plaza de Azul empieza a subir y bajar, y subir y bajar, y uno se empieza a tropezar. Cuando vayan a Azul, hagan eso. Vayan a caminar rápidamente y van a ver que el piso se empieza a mover, porque uno a 6 metros ve la línea recta, y cuando se va acercando se va quebrando. Esto es las playas de Guanabara en Ardeco. Las playas de Guanabara, que es una onda Arnubó, esta es Ardeco. Acá la tenemos, en tres colores, en azul. Acá lo tenemos esto en Guamilí, más aligerado. Ahora, este muchacho mandaba hacer hasta las baldosas. Es decir, hacía todo. Acá tenemos el particular trazado de Pellegrini. Y esto que estamos viendo es la fuente recuperada, que durante 40 años fue un macetero. La habían llenado de tierra y le ponían florcitas. Por suerte la recuperaron. La Rambla. Cuando hablamos de Rambla, hablamos de los bulevares. Aquí tenemos la plaza de Pringles, donde vemos los bancos, las farolas, los maceteros, las pérgolas, las columnatas. Esto es para que sea bello. Este concepto lo hemos perdido. No se hacen las cosas por belleza. Se hacen por utilidad. Comparemos cualquiera de los municipios de Salamone con cualquier municipio hecho en los años 80. Comparemos las escuelas de Salamone, donde hasta pensaban los vitrales, con las escuelas hechas en los años 80. Que no solo son más feas, sino que además ya no sirven más. Uno camina por el municipio de 3 de Febrero, que es un edificio terminado a fines de los años 80. No sirve más el edificio. El de San Martín no sirve más. Hay municipios de Salamone que todavía no se restauraron en los 70 años que tienen y siguen funcionando. Esta es la delicadísima placita de Tres Lomas con este macetero que es una hostia con otra hostia cortada. Bueno, y acá vamos a entrar en un terreno espinoso porque lo que demuestra Salamone es que Perón se copió de Salamone. Porque lo que hace el peronismo en los años 40 es tomar la estética que usa Salamone para su simbología. Entonces tenemos este que es el sillón del consejo deliberante de la PRI. No, esto es Alberti. Tenemos aquí otro que si no mal recuerdo es el de Carué. Que si ustedes miran, la parte de atrás del respaldo es el mástil de la cancha de Racing. Porque en la cancha de Racing el mástil es el lateral izquierdo del escudo peronista. Y aquí lo que tenemos, esto es el estrado de Carué, no lo tengo presente, creo que es Carué, y acá aparece en 1938 un escudo peronista. Es decir, lo que hace Salamone es llevar al Ardeco el escudo nacional y es exactamente lo que hace después el partido peronista. Con lo cual, esto es un tema interesante para reírnos un rato, si alguien quiere ver la primera estatua de Evita que se hizo en la Argentina, va al diario Crítica en la Avenida de Mayo, donde está Evita en un monumento hecho en 1927, que probablemente sea al revés. Evita adopta una estética que ya existía y que daba modernidad. El intento del peronismo fue, o el intento, digamos, el intento publicitario fue demostrar que venían tiempos modernos. Y el lenguaje que se adopta es el que ya usaba Salamone 15 años antes. Bueno. El tema de Crítica es Ardeco. El tema de Crítica es Ardeco. Ardeco, ese sí, es duro. Casi académico. Y ahí no es más que el gorro frigio. Ahí, no, 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 en la forma, es un cuadrado. No, 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 pero es el gorro frigio. Es una cosa que es nacional. Sí, sí. Es un acto. Este es un acto nacional. Es un símbolo nacional. De acuerdo. Lo que quiero decir es que es simplemente ver cómo todo lo que pasa siempre está dentro de un proceso, no son cosas originales. Ustedes dijeron que en los últimos 50 años en la Argentina todo es fundacional. ¿No? Todo empieza desde cero el día que empiezo yo. ¿No? Y bueno, eso... Esto viene bien porque uno va encontrando aquí cómo la historia es, como decía Jean-Baptiste Bico, un corsi e recorsi. Lo interesante de Salamone es que hace esta monumental propuesta de obras públicas en los años 30 y después va desapareciendo. Es increíble cómo un artista puede tener un momento explosivo de tres años y después se dedica a la pavimentación, tiene algunas obras, está el viejo hecho de la denuncia por la pavimentación en Tucumán que lo obliga a exiliarse junto a Alfredo Fortabat. Esto nunca se dice. Se exilian los dos en Piriápolis y ahí se produce lo que a mí entender es la quiebra de la vida de Salamone. Porque Salamone vuelve del Uruguay de estar un año viviendo en Piriápolis, o sea, viviendo bien. Era un hombre que tenía bastante dinero y vuelve pesando 20 kilos menos. Es decir, no soportó el exilio solo y a partir de ahí Salamone se convierte en una figura oscura. Él ya había tenido un enfrentamiento con la Sociedad Central de Arquitectos en la que tuvo razón, pero fue sancionado por haber pensado mal de los que había... Cuando uno lee el acta, Salamone denuncia que él pierde un concurso porque los jurados estaban arreglados con el ganador. ¿Sí? Y lo demuestra porque en un concurso igual en el Uruguay el edificio que gana es el mismo. Y entonces lo sancionan por haber pensado que Alejandro Cristófersen y Carlos de la Paulera podían haber sido corruptos. Él demuestra que era corrupto el proceso, pero lo acusa, lo sancionan porque ¿cómo se le puede ocurrir que sea corrupto a esta gente? Se deja dar de baja por Mora, no les da el gusto de renunciar, y ahí es donde se lo borra a Salamone de la historia de la arquitectura argentina. A tal punto que hace poco tiempo se publicó un libro que es Art Deco en Buenos Aires, enorme, maravilloso, donde no lo nombran a Salamone. Bien, digamos, esto es una barbaridad que, digamos, a uno le puede gustar o no, esto lo hemos hablado mucho, uno a veces ve la obra y no le gusta, pero sin duda estamos hablando de uno de los grandes arquitectos de su tiempo. Él va recluyéndose, vende su palacio en la calle Uruguay, un hombre que sin duda ganó mucho dinero, que no legó mucho dinero, algo ha pasado ahí, y lamentablemente para la historia de la arquitectura, la historia argentina, no se conserva el archivo de Salamone. El archivo tiene que haber existido. Salamone era un obsesivo, por lo tanto, seguramente guardó planos de todo lo que hizo. Eso no apareció nunca. Durante 30 años nadie habló de Salamone. Hoy uno va a los pueblos y salvo en Pringles y en algún otro pueblo más, en Azul, y salvo en Pringles y salvo en Pringles. y salvo en Pringles.